Aplausos ¿Qué se espera? ¿Que yo diga algo? Digo algo, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir? ¡Hasta luego! Bueno, la otra vez me comprometí que nos íbamos reuniendo otra vez yo estoy satisfecho de haber podido reunirme hoy y lo que quisiera ahora yo no voy a hacer ningún discurso porque lo que voy a hacer es algunos comentarios o algunas noticias que vienen de lo que hace falta para explicar por qué pienso que la situación es complicada y lo que yo quisiera ahora es hacer quedar más regreto y hablar menos de siete minutos pero bueno ya creo que no lo voy a poder cumplir pero sí, por lo menos no más de dos veces espero y nunca más de tres fíjense 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 ¿te da la cuenta? bueno, yo simplemente y el lo es un poco de de noticia pero aquí no leo todos los días ahora, vean esta Ahora, los avances de la neurociencia podrán ser aprovechados por las fuerzas armadas y en un futuro se podrán conectar armas directamente al cerebro de los soldados y crear fármacos que mejoren el rendimiento de las fuerzas amigas y que aplaquen el de las fuerzas enemigas. Estas son algunas de las aplicaciones que según la Royal Society, perdón, la Sociedad Real de la Academia de Ciencias del Reino Unido, se esperan lograr gracias al entendimiento que ahora se tiene del cerebro humano, que tiene noticias, de la BDC, procedencia inglesa, que se puede dar el lujo de la segunda potencia colonial, padre del actual imperio, de decir la noticia, esta no inventa noticias, recoge la que hay, la BDC, porque hay que ver también quién dice algo, ya que cada una tiene su nivel de seriedad. Entonces, someter a los individuos durante el proceso de reclutamiento a escáneres cerebrales para elegir aquello con las mejores capacidades según lo requiera la tarea. Quizás una de las aplicaciones más suficientemente de esta nueva tecnología será poder conectar directamente el cerebro de un soldado, sus armas o drones, el cable abunda en todo eso, si alguien se interesa puede buscarlo el martes 7 de febrero del 2012, BBC, también porque aquí ya hay noticias de estos tipos, que antes no llegaban, es un bombardeo tremendo, pero que llegan de todas partes, y llevo muchos años leyendo los cables todos los días, y veo el cambio así, es masivo. Bien, es un... Irán prepara defensa para contrarrestar los planes occidentales. Esto es el 7. El ministro de defensa, Irán Ahmed Daíde, anunció la puesta en marcha de 21 nuevos sistemas de defensa, así como de productos y proyectos electrónicos, ópticos y de telecomunicaciones, informa la agencia de noticias iraní Farras. Bien. Metales preciosos, oh, los papeles, mercados atentos a Grecia, este de Reuters también. Petróleo, ven y sube por horas de frío en Europa y tensión irán. El petróleo ven y subía el lunes, su mayor nivel en seis meses, al superar los 116 dólares por barril. Metlleve, Metlleve, dice que los servicios secretos detectaron unos 200 espías en 2011. Y es la gran potencia de eso, en Cuba no hace falta tanto, unos poquitos y son voluntarios, ya, acuñados por eso. Científicos rusos alcanzan el lago antártico con agua más antigua del planeta. Han descubierto en la Antártida, perforando allí, y han llegado al agua, las dimensiones son, con cerca de 300 kilómetros de largo, 50 de ancho y casi mil metros de profundidad. En alguna zona, el Vostok es una masa de agua dulce en estado líquido, que se encuentra en un epicentro del sexto continente, como se conoce la Antártida. Tiene una superficie de 16.690 kilómetros cuadrados, similar a la del chiberiano Baikal, la reserva de agua dulce más grande del mundo. Y es el lago subterráneo de menor tamaño, entre los demás de 100, que se encuentra bajo el hielo antártico. Dice que ya esperan encontrar formas de vida, que hace decenas de millones de años, etc. ¿Saben la ciencia cierta? Al ver el agua, al ver el agua, al ver la profundidad, desde el 1583 metros, a partir de la agua. Probablemente se trata del agua pura, más pura y antigua del planeta. Están buscando formas de vida allí. Descubren un hongo en la Amazonia, que devora plástico. Científicos estadounidenses, descubren un hongo de la selva de Ecuador, y está en la ecuatoriana. A lo mejor está en el lugarcito, si usted está reservando. Pestalotioxis microspora, que es capaz de degradar poliuretano, usándolo como fuente de alimento. Hasta ahora se quería que este tipo de plástico no podía interactuar con los procesos naturales de descomposición y reciclaje de material. Un grupo de estudiantes de bioquímica molecular de la Universidad de Yale, con el profesor Scott Strobel, a la cabeza se le entró en la selva de la Amazonas, para alimentar el proceso, para alimentar el proceso de investigación científica de manera amplia y creativa. Fíjate cómo aparecen cosas nuevas, nuevas formas de vida, que se eliminan con todas esas políticas que siguen allí. Aquí, aquí la sociedad interpreta, cosecha de soja 2011-2012 se reducirá 47% en Asunción, con relación a la campaña anterior debido a la prolongada sequía y la paralización de la siembra en fincas de colonos brasileños por el hostigamiento de campesinos sin tierra. La mala cosecha representará el no ingreso de 1.500 millones de dólares, agregó. A sus siete preguntas, un español encontró una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial entre la patata que estaba vendiendo un cliente, informó el martes a la Guardia Civil, una granada de la Segunda Guerra en la patata. Aquí habla del anuncio de Cristina, expectación por anuncio, de Fernández sobre las maldinas, en momentos de creciente tensión con gran perdaña por la soberanía del recipiente. Página 12, diario afín al gobierno, afirmó que el conflicto entre Buenos Aires y Londres podría dar un vuelco esta tarde cuando la presidencia de la Guardia Civil anuncie una serie de medidas de importancia. Página 12, diario afín al gobierno, que ha dado la santo de la bienvenida a Cumbra de la Jamenia, Estados Unidos es séptico sobre promesas hechas por Assad a Rusia. Si Estados Unidos recibe el martes con escepticismo las promesas realizadas por el presidente Sirio Bashar al Assad al canciller ruso Sergio Lavrov sobre la estabilización democrática y considera que debe terminar con la represión violenta inmediatamente. Bolivia pide a la UR que apoye su tradición de masticado de hoja de coca, que tiene miles de años, no quiere decir negociar, y es de lo que más ha quitado, curiosamente. Pero no esté, los ingleses pueden tomar todo el té que quiera, pero si, esto es el costumbre de los bolivianos, el masticarla, que parece que eso surge de las condiciones, nunca se habló de su problema, el problema es el contrabando de la droga, el mercado americano, son muy diferentes todos esos problemas. Insulsa. Cuba no ha solicitado iniciar el diálogo para reintegrarse a la UR ¿en qué país estará viviendo usted? ¿Cuánto? ¿En qué mundo? ¿Cuánto coincide en Estados Unidos a Israel en torno a Irán? ¿Y el ex de ese mundo? Washington. Después de una serie de comentarios que apuntaban a la posibilidad de que Israel estaría preparando un ataque unilateral contra Irán para frenar su supuesto programa de armamento nuclear, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama aseguró que su país trabaja conjuntamente con el gobierno de Islámica y Netanyahu en torno a las medidas de tomar contra Teherán. La gente le avisa, Washington y Teherán son ferros aliados, pero Obama y Netanyahu no tienen una relación muy calvosa. y se han enfrentado con respecto a varios temas de seguridad en el Medio Oriente. En cuanto al programa nuclear, y Danilo, analistas señalan que ambos gobiernos coinciden en cuál es el resultado que les conviene a ambos, más no en qué tácticas aplicar para lograrlo. Lo que ha desencadenado las especulaciones sobre un posible ataque unilateral irrealí. La semana pasada, el ministro de Defensa de Israel, el Chud Barak, declaró que la ventana de oportunidades para tomar una acción decidida contra el programa nuclear iraní iraní se estaba cerrando y que si la sanción no surta efecto habría de considerar la opción militar. Claro, todo el cable en tono operativo, infructuoso, etcétera, etcétera. Bien, ese un día, ese es el marzo, claro, y sacaba de aquí muchos cables, los principales, a ver, para separarlos, ponlo por ahí, ya no, a ver, por lugar, bien, ahora ven esto, es curioso, esto es de hecho, y no de millonarios sin un céntimo, una nueva tendencia que gana adictos, millonarios que dejan a sus hijos sin un centavo, puede sonar inmerosible, pero parece que esta postura ya empieza a convertirse en una tendencia, este hijo de millonarios sin un céntimo, una nueva tendencia que gana adictos, canal de televisión de Rusia que está sacando muchas noticias, últimamente, este no aparecía, ahora a la luz de todos estos problemas están apareciendo algunas zonas de interés, algunas cosas que no aparecen por otros lugares, el altruista más famoso, entre las personas más ricas del planeta, el fundador del gigante informático, Microsoft, Bill Gates, aquí están, Bill Gates, tiene 50 mil millones de dólares, fue fundador de Microsoft, la propuso destinar la mitad de su fortuna a la gente que lo necesitaba, en 2008 Bill Gates abandonó su rutina laboral para dedicarse por completo a la beneficencia, ahora, ese es el primero, el otro, Warren Buffett, este es como el segundo millonario, un exitoso invertor y jefe de la compañía, Berger Hathaway, que en 2010 fue el tercer hombre, más rico del mundo, coincide con Gates en cuanto a la herencia de sus hijos, Buffett tiene tres descendientes, al igual que ella, asegura que le da una herencia limitada a sus hijos, bien, otro más, 2006, Buffett declaró que el 99% de su fortuna se destinaba a fines beneficios, ya sea durante su vida o después de su muerte, por su parte, el director de cine, Jory Lucas, el padre de la guerra de la Galacia, también planea dejar a sus tres hijos un porcentaje mínimo de su posesión, a su vez, el propietario de la Galacia, Ted Turner, que lo ponen de propietario, que fue, yo conocí a este señor, cuando no era la CNN, no era ni siquiera internacional, y la lista puede seguir, cuatro de los más grandes millonarios, tres de los más grandes, planteando ello, tú no vayas el dinero, ¿de dónde salió tú ese dinero? ¿Quién pagó todo eso? ¿Cómo no me puede tener cincuenta mil millones? Por muy inteligente que sea, que a ver, mire Dios, más inteligente que él que hayan hecho más aportes, y se van a dar un hijo de cincuenta mil millones, entonces ahora le da, y ellos deciden a qué demonios le van a dedicar ese dinero, esta gente, pero es todo el símbolo de una época, ellos reparten la, fíjense eso, ahora viene otra de los, descubren una proteína clave en el desarrollo del cáncer de próstata, científicos estadounidenses, identificaron una nueva proteína que tenía un papel clave en la formación del cáncer, etc. del cáncer, y explica, los glólogos van a mostrar que la desactivación de esta proteína inhibe la función del receptor, lo que lleva a la supresión completa del crecimiento de células cancerígenas en el tejido cultivado en el laboratorio, en ratones. Bien, descubren la planta acuática más antigua del mundo, científicos de Estados se van a ver descubierto el organismo marítimo más antiguo del planeta, se trata de una planta que tiene aproximadamente 200.000 años, que fue encontrada, no es tan vieja una planta de 200.000 años, la planta tiene millones de años, por lo menos la forma de vivir, que fue encontrada en el mar Mediterráneo, según los biólogos del vegetal se reproduce a través de un proceso de cronación, la planta pertenece a la especie Posidonia Oceana y fue hallada a 15 kilómetros de la vida española de Formentera por el biólogo Carlos Duarte de la Universidad de Australia Occidental, comparte su trabajo este investigador que ha pasado dos muestras de material genético en 40 lugares diferentes y van a hacer todo el monopolio de los medicamentos y después patentes y después lo que hay que pagar por eso y lo mismo porque nuestro país ha avanzado mucho en la cuestión de la producción de en la lucha contra las distintas formas de cáncer y tiene una importancia grande todo eso lo tienen con esponja marina primeros seres vivos en la tierra han descubierto el primer animal de nuestro planeta se parece a las esponjas marinas en la nicoscopia asegura el investigador de la universidad Saint Andrews Reino Unido el descubrimiento del antepasado del primeros seres vivos de la tierra retrasa la fecha del inicio de la vida animal entre 100 y 150 millones de años equipo internacional se tiene la verdad por Antonio Esplénico estos fósiles micoscópicos en una roca de 760 millones de años en el parque nacional de la lucha situado en Namibia para caidistas ahora tomó una competencia saltará de la estratosfera para romper barrera del sonido tiene un ser contado y ahora se revienta se cae y no abre el paracaída el deportista extremo Félix Martin intentará convertirse en la primera persona en alcanzar la velocidad del sonido con un salto en caída libre que tiene una altura de más de 36 kilómetros hasta hasta la que llegara en un grupo llegará y se suelta en paracaídas hacia abajo para romper la velocidad del sonido bueno este no puede estar tranquilo es la publicidad y todo que lleva la enajenación esa y todo se mata porque uno anda volando acá rato hay un episodio de eso bien aquí bueno de la espuma abre guarda llevo ya dos ahora viene nueve Harvard en el futuro del café será inhalable un experto de Harvard aseguró que en el futuro la gente dejará de consumir café y que en cambio van a inhalar su cafeína en un tubo del tamaño de un lápiz labial así que a los que les guste el café prepárense se trata de un producto denominado Airshop que salió a la venta a fines de enero en Massachusetts y en Nueva York así como en Francia este producto al que los críticos advierten que puede traer algunos riesgos cuesta 2,99 no es muy caro no cuesta 3 sino 2,99 toda en tienda licorería y venta por internet bien el senador de Mocas Charles Schumer de Nueva York pidió que la agencia de alimentos medicamentos de Estados Unidos analice el aeroshock el político dijo que teme que sea usado como una droga de centro nocturno a fin de que los jóvenes puedan seguir consumiendo bebidas alcohólicas hasta que pierdan el conocimiento por venir por los jóvenes usted recorta estimaciones cosechas de granos de Sudamérica por sequía una severa sequía de Sudamérica redujo en tamaño la cosecha de soja y maíz de la región aunque no tanto como se esperaba dijo el jueves del gobierno de Estados Unidos que proyectó que las exportaciones vacantes que hay en Argentina y Brasil serán reemplazadas por granos estadounidenses las reservas de maíz de Estados Unidos caerán a su menor nivel en 16 años lo que implica una reducción de un 5% para las proyecciones de enero eso son los alimentos todos los días parecen escuelas israelitas sufren valor de rendimiento se están quejando de que bueno van a perder la posición privilegiada hablan del número de premios Nobel que tienen como consecuencia de un abandono que solo un grupo reducido que otros no tienen esa ventaja pero que están en escuelas arábicas no saben nada y es una de las de los cables dedicado a esto es apego una cosa buena OPS pide al país americano prohibir publicidad y aumentar impuestos al tabaco bien nosotros somos productores de ese veneno que fue lo que nos asignaron a a nosotros la OPS reconoció el progreso alcanzado en el río desde la aprobación del convenio marco para el control del tabaco especialmente la toma de disposiciones efectivas para reducción de consumo o producción de consumo ¿cierto? índice precio global de alimentos de la FAO sube 2% en enero los precios globales subieron casi un 2% en enero frente al mes anterior impulsado por alza de aceite vegetal y cereal el índice de la organización para la agricultura alimentación de nación unida FAO aquí el índice que mide el cambio mensual en los precios de una canasta alimentaria de grano oleaginosa lácteo carnes y azúcar promedió 244 14 puntos en enero 4 más en diciembre dice la FAO en la declaración la FAO también elevó su estimación del panorama de la producción mundial de grano en 2327 millones de toneladas un alza de 4 o 6 millones en relación a supervisión anterior e incrementó el panorama de las existencias mundiales de cereales para final de la campaña de 2012 en 5 millones de toneladas de 500 necesitan casi 40 nueva 40 millones más de toneladas por año estas son noticias a ver bueno ah alerta por filtración química este del 8 del río yansé en china la autoridad de shanghai está en alerta tras una filtración química que contaminó el río yansé la principal fuente de agua de la ciudad más poblada de china aunque parecía que no había que no había una esperanza una amenaza sanitaria publicó el miércoles el diario shanghai etc que los problemas de contaminación es el río más grande de china aquí aquí superada de cuentas de oriente en Japón más bajo de 15 años y aunque la inversión extranjera compensó la caída en los términos de intercambio aún subsisten preguntas sobre cómo Tokio financiará su enorme deuda pública aquí está un cable de Evo Moral hoy a la ONU que no hay persecución política opositor después que el organismo le pidiera que sus adversarios sean juzgados con imparcialidad presunción de inocencia y transparencia en los casos de supuesta corrupción que le abrió el oficialismo ahí y aquí el 10 Moscú en acción fuerza especial de Qatar y GD Moscú fuerza especial de Qatar y de Gran Bretaña actúan en territorio sirio afirmó el viceministro del exterior ruso Mikhail Bogdanov citado por la agencia de prensa de su país y Tartas en los últimos días circularon mediciones en el sentido en el sentido medio internacional ONU no contigo muertos por exceso de violencia a través de Siria que presuntamente cometieron ordenar un crímenes contra la humanidad deben ser procesados en la corte penal internacional indicó el viernes la oficina de la ONU para derechos humanos queremos hemos dicho y seguiremos repitiendo que el caso de Siria pertenece a la corte penal internacional esto daría un mensaje muy fuerte a los que están conduciendo este espectáculo digo Robert Corbilla portavoz de la alta comisaria de derechos humanos de la ONU Nevi Pilei Pilei ha hablado en una sesión de la asamblea general del organismo sobre Siria el lunes en Nueva York creo que están considerando una resolución llegada a contener no sé no lo sé agregó el jueza de crímenes de guerra de la ONU pidió el médico una acción internacional urgente para proteger a los civiles en Siria diciendo que estaban consternadas por la matanza del ejército en la ciudad de Juntos pues fue la campaña lo que ellos han ido creando en torno a Siria que no aquí lo que dije que la fuerza de Qatar dice la oposición elige el domingo al rival de Chávez a la presidencia de Venezuela la oposición venezolana se haría el domingo una medida primaria para elegir a su candidato presidencial con el gobernador Enrique Capriles que es de la gran empresa esta de publicidad como favorito y el reto de superar con una alta movilización su primera prueba de fuego previa a los comicios de octubre contra Hugo Chávez aquí va explicando todo eso la política Chávez Chávez que quiere ser que quiere ser dueño de todo yo planteo el camino del progreso asegura el candidato que quiere aplicar en Venezuela el modelo brasileño impulsando al sector privado pero dejando al Estado en el centro de los programas sociales 14 años después de iniciar su carrera política como presidente de la Cámara diputado el joven gobernador promete eliminar la reelección definida gracias a lo cual Chávez aspira a gobernar hasta el 2031 gestión de la AFP y cuidando del mundo el drama de Venezuela aquí según explica la AFP la analista política y psicóloga social Mercedes Pulido es difícil revertir unas encuestas tan unánimes que el riesgo para Capel es que parte de su electorado se quede en casa pensando que como su candidato va a ganar no hace falta votar la coalición opositora mesa de la unidad democrática organizadora primaria para que instalan 7600 mesas en todo el país son inusitados todos los enemigos como los reúnen y como los mantienen unidos para derrotar a Chávez Vaticano califica de delirante reporte de compro contra el Papa el Vaticano calificó el viernes de delirante la información de un periódico italiano que decía que el Papa Benedicto XVI sería asesinado en doce meses esto es un debadío delirante que no puede ser tomado en serio de ningún modo dijo el Padre Federico Lombardi portavoz jefe del Vaticano tú debes estar enterado bien aquí aparece España debe entregar los crímenes del franquismo dice la ONU alto comisionado para los derechos humanos de la ONU manifestó el viernes de su preocupación por el juez Baltasar Garzón procesado en España por investigar los crímenes del franquismo y dijo que la ley española es contraria al derecho internacional los jueces no deberían ser sujetos de persecución penales por haber hecho su trabajo que cae por favor es un río eso aquí está la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Oficina Regional del Fondo de la Nación Unida para la Infancia me dice lanzar la guía para estimar la pobreza infantil para promover mediciones periódicas de este problema con enfoque de derechos de la región la CEPAL tiene una buena posición está en bronca y es una organización por aquí estuvo recientemente es mexicana ahora vean yo trabajo hayan formas de repetir los efectos del Alzheimer en el cerebro vean para lo que científicos de Estados Unidos lo dieron con un fármaco que se utiliza para cáncer despejar las perjudiciales placas de proteína que se forman en el cerebro de los pacientes de Alzheimer en el estudio en el estudio con ratones el fármaco aprobado para uso en cáncer de piel logró limpiar las placas a una velocidad sin precedente afirma la investigación publicada en la revista Ciencia pruebas posteriores mostraron una mejora en las funciones cerebrales de los animales agregas se piensa que una de las principales características de la enfermedad de Alzheimer es la acumulación de fragmentos de una proteína llamada beta-amiloide todos los seres humanos producen esta proteína en el cerebro pero las personas sanas en las personas hay un mecanismo que ayuda a la descomposición de estos fragmentos en los pacientes de Alzheimer sin embargo este mecanismo no funciona y solo provoca la acumulación y formación de placas de beta-amiloide que resultan en el daño y fortuna de neurona eventualmente los problemas de memoria y otras capacidades concivas placas dañinas que explica todo eso este es un hallazgo sin precedentes afirma Peis Kammer quien dirigió el estudio previamente el mejor tratamiento disponible para Alzheimer en ratones tardaba varios meses para reducir la placa en el cerebro comercio exterior chino se contrajo en enero fuerte caída de importaciones y ese es el comprador número uno sino anunció este viernes una contracción en el comercio exterior en enero con unas exportaciones que acusaron el receso de la fiesta del año nuevo lunar y la crisis en Europa y unas importaciones afectadas por la debilidad de la demanda interna enero